¡Buenos días! ¿Cómo estás? Mi querido Jorge Ya está iniciando aquí tu transmisión Es un gusto saludarte Facebook Se escucha bien, todo perfecto Es que te tapa la cara Ahí está En el micrófono Quiero mandar saludos a Don Ángel Don Ángel Es Cariño Desde Santa Catarina Saludos a Don Ángel Es Cariño En algún momento de la transmisión Estaba esperando que llegara usted Santa Catarina, Nuevo León Igual a mi querido También desde Tierras Regias Tenemos muchos Muchos seguidores Usted, Ingeniero Roberto Guajardo Saludos a Roberto Y aquí Víctor Tapia Siguiendo en su transmisión Ingeniero, saludos Desde Mexicali Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Aclamadísimo Actuar con todos El aplaudidísimo El viernes sonrisas a calificar sonrisas a calificar todos listos quiero mandar saludos me permite mandar saludos Jorge muchas gracias me hace falta un cafecito pero pues ni modo a mi querido Pepe Boda Barri a José Boda Barri Pepe pues ahorita a ver como lo trata los chistes ingenieros le advirtió que si lo calificaba bien era Pepe y si no era José salud, salud, salud Ángel Pasta a Héctor Hernández a Guillermo Aguirre Farías a Karina Pérez Chavarría a Pilar Castillo Riaño Bruno Bruno Limón Celorio a Bruno a Carla Brunel Leti Albarrano Carla, perdón Leti Albarrano Carla Brunel si a mi se me trompicó no, yo dije Carla Brunel a Oliver Jurado a Francisco Javier Ornel a Juan Pablo Lemus y a Ishaí Jarari saludos a todos ellos y empecemos vamos a calificar por favor afinen bien el lápiz porque luego ponen una calificación que se queda ahí y por favor con lápiz no con pluma para poder borrar tienen que aumentar la calificación si no le entendieron pues ya borne y ya le meten más el ingeniero dice que es americano nomás por llevarme la contra mi amor mi amor te traje quesadillas otra vez comida nunca me traes flores son de flor de calabaza ah que romántico 7 7 7 estamos empezando 8 8 hijo quien puso 7 2 y 2 8 es que no le trajo torto cuando vengo no trae nada te trajo un café no caravana con sombrero agente 2 y 2 8 a ver un limosnero en pleno diciembre 8 dice linda linda saludos linda le da 8 para mí allá el envío ahí en el suyo todavía no le cae calificación híjole que mal no tiene cuórum un limosnero en pleno diciembre toca en una casa y dice señora regáleme algo para comer por favor pero que no sean tamales ni ser lorneado ni pavo horneado que estoy hasta el gorro de comer eso ah bueno le gusta el pescado si claro entonces venga en semana santa hijo de su tal por Juan todavía fue de condiciones Luis Mendoza quesanillas 9 Gaby le da 8 flor de calabaza 10 dice Paco ah gracias Paco Víctor le da 9 10 frisbee un saludo al ingeniero saludos saludos que también es una buena receta que nos da el ingeniero si el ingeniero Garfuch Beri le da 7 también ante la falta de pruebas que demuestran la culpabilidad dice y desde Roberto Guajardo también aquí saludando 7 le dan este Rolando 7 le dio bajo y este Rolando limosnero 10 10 le da Paco Pescado 10 dice Letobar 7 le da Pepe Bobadilla 7 Pacurtado le da 8 Luis Mendoza limosnero 10 David Ignacio llegó a tiempo para darle un 5 a el limosnero Híjole ¿Quién es? David Ignacio Juzúa Flores Roberto Guajardo 8 Roberto me da 8 eso es de familia yo le di yo le di 8 ingeniero comida programada 10 limosnero 7 dice Rolando también no entendí limosnero 6 limosnero 7 limosnero con garrote dice Pepe Oscar Torres 7 Pepe Bobadilla le da 8 gracias Pepe comencié ya no eres tan joven cuando te das cuenta que antes te escapabas para ir a las fiestas y ahora te escapas de las fiestas para ir a la casa pasa todo pasa te pasas desapercibido ya ya ni te despides de nadie 8 8 8 para anecdotario del ingeniero cada vez que escucho la palabra depresión tropical me imagino alguien llorando mientras escucha una cumbia es depresión tropical una canción triste de la sonora santanera depresión tropical 7 ingeniero 7 Jorge recuerda que el ingeniero ya no es de la pandilla ya no ah no porque es americanista dice ya lo expulsó Rolando por ser americanista no no porque es guía melón el ingeniero imperialista gracias dice ahí donde está juventud 8 dice Luis Mendoza fiestas 9 Roberto le da 9 también Roberto Guajardo linda le da 9 9 José Obadilla 8 10 américa 10 le da 10 yes depresión 7 le da Paco 8 Víctor ingeniero 9 déjenme poner al corriente Raúl Valdés Echavarría se está uniendo al chat desde luego déjenme ver aquí Yolanda Yolanda Vega saludos buenos días ingeniero le dice aquí saludándolo a usted y oye ay ahorita me acordé de algo pero bueno ahí ahí cancelar 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 ahí 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 te va mejor mejor que me platicaron en China crearon un robot que en 5 minutos atrapó a 20 ladrones en Estados Unidos en 4 minutos atrapó 15 ladrones en Cuba en 2 minutos atrapó a 10 ladrones en Cuba atrapó a 10 ladrones y en mi país en 30 segundos se robaron al robot 9 9 9 9 10 dicen por acá 10 también al robot se robaron al robot 10 saludos a mi querido Checodán Ortiz dice apenas los alcancé siempre los sigo on demand buen fin de semana gracias Checodán que bueno que alcanzaste aquí a saludar en vivo aunque sea de refilón gracias Checodán que tengas muy buen fin de semana y te esperamos aquí el próximo lunes gracias robot 10 dice Paco Ortiz robot 9 linda 10 Paco 8 8 8 5 le da el robot Samuel mi querido Samuel por fin viernes por fin viernes marihuana viernes viernes marihuana saludos a la cachorrita saludos hernanda marihuana listo listo no ahora si asobarme esas reumas que no me dejan caminar otra de las notario directamente del ingeniero marihuana y alcohol para sus friegas para darse sus friegas mentales de las que ya no se puede dar usted de otras 10 de la friega de la marihuana Roberto Guajardo 10 10 américa 10 dice al robot también don jesús le da al robot 10 don jesús es cariño de fiesta 8 10 semana santa 8 le da sandy le da 10 mi querida sandy muy buena onda ella 10 también le da ah buena va va promediando buena calificación por parte de don jesús ángel de santa catarina y aquí aquí ya no se unió nadie para abajo ya no se unió nadie ingeniero aquí en la conversación están todos antonio hernández chacón adriana gutiérrez yolanda vega herrán andes le da 10 10 también a sus últimos chiles no es por presumir pero soy genial en la cama puedo dormir todo el día ese que indique una más del anecdotario villarreal emilio felipe corona orozco siena el del robot le dice felipe corona 10 10 promedio a la cama 10 todos somos buenos oye tener sexo es como jugar dominó si no tienes una buena pareja será mejor que tengas una buena mano 10 10 se puso rojo se puso rojo se perdonó ya entendí pero dice que alusiones personales que no pedrará no se ya se puso colorado buena mano buena mano si anda oye le dice cama 10 cama 10 dominó 10 le dice linda esponda roberto guajardo 10 10 al de la cama dice san maripa ese chiste 100 de la cama porque me identifico dice david sexo 100 dice paco gutiérrez sexo 100 10 yes america leto bardi es el del sexo domingo 10 dominio digo dominó dominó 10 10 10 le da pepe bobalillo a la mano pepito pepito bobalillo pepito el ingeniero 10 dominio 9 dominó sexual mil ay no todavía mucho más no alcanzo a contar Roberto Guajardo mano amiga tradición que obliga a no hacer un cofe por favor por favor dale Felipe Corona Orozco ahora si se voló la barda con el de la mano ingeniero dice Felipe Corona y José Eric Ramírez le dan 9 al de la mano amiga bueno te amo te amo le dice el chavo yo también a la chava de aquí hasta donde de aquí hasta que aflojes garde de aquí y es ingeniero 10 10 los rojos son los que les gusta verdad los rojos son los que les gusta verdad todo el staff todo el staff hoy hay damas hay damas presentes ya mejor se metió Pati Guevara, directora de La Meta del Planeta Hoy, recuerde La Meta del Planeta en vivo Aquí en Disyuntiva TV Después de los chistes del ingeniero Garfield Mi amor, ¿puedo revisar tu teléfono? Sí, pero antes me das un abrazo muy fuerte ¿Por qué? Porque te voy a extrañar muchísimo Ese no me alcanzó Mi ingeniero, a ver, écheme otra vez Mi amor, ¿puedo revisar tu teléfono? Sí, pero antes me das un abrazo muy fuerte ¿Por qué? Porque te voy a extrañar muchísimo Sí, híjole, qué peligroso Eso me sonó una advertencia Este es un aviso a tiempo Ah, es un aviso a tiempo, sí Tenga cuidado con su teléfono No lo dejes en clave 10 ingeniero, 10, 10 al del teléfono Luis Fernando Hernández Hasta que aflojes 10 Dice, igual Mi querida Sandy 10 al de la mano Amiga, siempre has falto una mano Amable No, ¿cómo que pilló? Eso le decía usted Dice, mi vecina está divorciada Mi vecina está divorciada Llama a mi puerta Abro y me dice Acabo de llegar Y estoy con unas ganas locas de divertirme De borracharme Y de hacer el amor sin parar En todas las posiciones ¿Estás ocupado esta noche? Claro que no Le conteste, ¿no? Entonces, ¿te puedo dejar a mi hijo? Otra de la anécdota Nueve Nueve Estaba emocionado Dije, ¿cuándo le pasó eso, ingeniero? ¿Cuánto? Ahora es viernes, ¿no? Muy bien, ingeniero 10 al de puedo dejar a mi hijo Dice 10 Este, por acá 8 al celular Dice Pepe Bobadilla George, si te portas bien No hay miedo Dice No, ¿cómo? No Luego está Entiende lo que no es ¿Verdad? Sí El maduro es inocente Siempre Dice Por acá Vecina 10 10 o ven acá 10 Vecina 100 100 10 al de la vecina 10 10 10 Mil No, no vale Tomar 10 Gaby González 10 A la vecina 10 Ahora sí se voló La verdad, ingeniero ¿Qué pasó? Almacenamiento Casi lleno Ok Ay mamá Perdóneme, perdóneme Es que Ya Bájale Bájale No Que compara Ingeniero Pues sí, como que ni moca Agarra la teleta de arriba. Malena Macedo se unió con una 10a de la niñera cariosa, lo malo es que no era con... Si una mujer de la mala nota se queda embarazada, se considera accidente laboral, ah, pues debería, ¿no? Es accidente laboral, ¿no? Está trabajando, ¿no? Pues sí, imagínense la indemnización de toda la vida, ¿no? Nueve, ingeniero, nueve. Cariño, ¿crees que soy bueno en la cama? Bueno, eres un santo. Otra vez. Buenísimo. Nueve, ingeniero, más del anecdotario del ingeniero. 10, David. Un besito, un besito, un besito. 10, 10, 10, dice, lo Jesús también le da 10 aquí a... 10. A los más recientes, espérenme, pero déjeme, es que estoy aquí a tres, a tres bandas, ingeniero, para ponerme... Sí, pero pues ese... Para ponerme el corriente. Y el mío es el que te importa. Vecina 10, dice Luis Fernando Hernández. Sí. Rubén Juárez. Rubén Juárez. Saludos, querido Rubéncito, qué milagro que nos visitas aquí, viejos amigos, siempre bienvenidos, siempre estimados. Saludos, querido Rubén, le da un 6 de calificación para empezar. Uy, Rubén, bueno. No, ese fue de mi cosecha. ¿Cómo se dice? Un besito, un besito. No, un piquito, chiquito, que no, yo como su doctor, lo ordeno que se calle y me deje continuar con el tacto rectal. Ocho. Ocho, ingeniero, ocho. Usted es de los que le llevan chocolates a su doctor. Flores. Flores, no te lo voy a consultar. Por dentro, no. No, ingeniero. A ver, hay mucho silencio con este, con este chiste de. Sí, verdad. Es una pausa. Para los últimos dos, los últimos dos, sí. Acidente de trabajo, dice Samuel Macías, 10, 10 bueno en la cama, 10 al del besito, dice Paco Gutiérrez, besito 100. Ay, ya. Paco, saludos, Paco. Besito 7 y besito 10. Bueno, no hay otra manera más efectiva que esa para estar sanos y contentos, dicen por ahí. Felipe Corona Orozco y es el de la niña. Ah, este ya, ¿verdad? Es que, porque es que no puedes. Ya le quitaste. Déjale, déjale. Para abajo. Ya se fueron. Para abajo. No, ya no han entrado. Bueno, papá. No hay más calificaciones. Aquí sí, confusión 10. Hay dos más. Papá, papá, soy adoptado. ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? Sí, esa parece una respuesta rápida. Para disipar cualquier. Bueno, el último. Ahí se los dejo. Nueve, el adoptado. Dice, dice Jess que el mejor sea su ultrasonido. No, Jess, pero de todos modos llega uno al dedo, ¿verdad? Tarde que temprano. Sí, llega uno al dedo al final de cuentas. Tarde que temprano. Un muchacho a su amiga. Dice, no, yo todavía no tengo necesidad de revisión. Pues eso fue desde los 20 años. No, pues antes de los 18 años. Oye, no, pues hay que esperar. De una vez, doctor. De una vez. Yo insisto. Más vale. Ya te balconeo, ingeniero. El último. El último. Es que vas con su médico y entonces ya hubo cuestión de celos por ahí. El último. El último. El último. Un muchacho a su amiga. Un muchacho a su amiga. Soy muy tímido. Dice, oye, ¿me estás tocando las pompas? Sí, pero con mucha vergüenza. Diez. Diez. Diez al tímido. Tímido. Mírame. Vamos a hacer frases, ingeniero. Ahí con el Fer. Hacemos la tercia, ¿no? Digo, porque nosotros están machados y no se van a saber las ruedas, ¿verdad? Esos son los chistes diez. Diez llegó. Para la sorpresa de viernes, ¿no? Tarde o temprano llega el dedo, dice. Que exacto, o sea, diez al del dedo. Judit Corsara, saludos. Saludos, Judit. Allá Querétaro. Allá Querétaro. Seguridad privada. Iba Chito. El Iba Chon. Vendiéndose usted, Felipe Corona, diez de promedio. Línez Pona, diez al tímido, a la adopción. Diez también. Saludos a todos, queridos amigos. Igual, saludos por acá a don Jesús, a Rueda Juárez, a todos los que le están dando calificaciones, aprobatorias. Hoy pasó con calificación sobresaliente. Lo bueno es que usted no lo califica. Yo no vi diez. Yo no vi nueve. Tímido o tímido. Dice Pepe Bobadilla. Promedio General nueve, ocho. Promedio General nueve, ocho. Y promedio general aquí. Gracias, gracias amigos. Chauito. Ahí está su traducción finalizando. Déjame, déjame dar la traducción por aquí. ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? Ah, quiere guardar su video. Sí, sí, sí. Es un ingeniero Harfuch. Gracias, queridos amigos. Déjame nada más echar un vistazo aquí. Luego le mando muchos saludos. Víctor Hugo y otros amigos a través de la cuenta de Twitter. ¿Me manda saludos? Sí, Víctor Hugo. Dice que usted es como la piel de Judas. ¿Por qué? Desde siempre, ingeniero. Pues porque es usted tremendo, ingeniero. Porque es usted un diablo. Porque hay unos chistes colorados que me piden ustedes. Es usted un diablo, ingeniero. Ustedes me piden el color, yo se lo supongo. Del que usted quiera, ingeniero. Bueno, saludos de Víctor Hugo Arevalo. Desde Querétaro. Víctor Hugo, un saludo. Dice, haciendo siempre usted de los viernes y del fin de semana, dejándonos con una sonrisa. Y el lunes, acuérdese la reflexión del ingeniero Harfuch. Checo Dan Ortiz, siempre lo sigo en On Demand. Hoy los alcancé al último y aquí. Calificación general, Checo Dan, para el ingeniero Harfuch, por favor. Qué bien, Checo, gracias por seguirnos y acompañarnos. Y hay muchos amigos que les agradecemos aquí públicamente. No nos ven en vivo, pero afortunadamente han crecido nuestras vistas en On Demand. Han crecido la vista de nuestros videos. No olviden dar su like, suscribirse. Esa es la manera más efectiva que nos pueden dar, desde luego, siempre el favor de su atención y su complicidad. Muchísimas gracias. No se vayan. Hoy tenemos aquí a Patti Gutiérrez. Guevara. Guevara. Ah, Guevara, perdóname. Patti Gutiérrez es otra amiga también, periodista. Patti Guevara, perdón, Patti Guevara, directora de La Meta del Planeta. Hoy en vivo con un invitado. ¿Ya llegó su invitado? Creo que yo. A ver si ya llegó el invitado. Vamos a hacer una pausa un poquito mayor. Vamos a reacomodar aquí el foro para el invitado y Patti. Pero aquí seguimos, queridos amigos, mientras podemos seguir calificando al ingeniero Garfuch y prepararnos para acompañar a Patti Guevara en La Meta del Planeta. Luis Fernando Hernández, muy buenos todos sus chistes. Ingeniero, por un bienvenido general, le da 10 igual calificación general. Sandy Lezama. ¿Quién es Sandy? Sandy. Y es, le está dando también Sandy Lezama, al igual que don Jesús Ángeles, cariño. Saludos a todos los amigos desde allá, desde Tierras Regias, desde Tampico, Michoaloria, desde Chihuahua, Puebla, Querétaro. Nos están siguiendo, nos están siguiendo. Siguiendo, ingeniero, y vamos. Toda la república. Vamos por más. Vamos llegando. Vamos. Vamos penetrando. ¿Qué pasó? Usted se quedó con el chiste. Vamos penetrando a los estados. Se quedó con el chiste del doctor. ¿Penetro? Se quedó con... ¿Se acuerda de los pastillas penetro? No, no, ingeniero, yo no sé eso. No, no, no. Pastillas para la garganta. Yo me acuerdo de los pastillas penetro. Que eran de mitrozin, ¿se acuerda? Ya, ya. Bueno, ya parecemos a aquellos de la estaca y el otro güey. Ya vamos a entrar en terrenos. No, yo porque usted se acordó, ingeniero. Bueno, nos vemos, queridos amigos. Gracias, aquí estamos. No nos despedimos. Aquí seguimos, queridos amigos, con la meta del planeta. Dice Gaby González. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gracias, Gaby. Gaby González. Feliz fin de semana. Igual a mi querido Jess América. Dos americanistas apoyando a otro, ¿no? Pues eso no se vale. Los que están acostumbrados a ese tipo de... América. Están acostumbrados a ese tipo de cosas chuecas. Nada es cierto, queridos. Mucho, mucha suerte con el Atlas. Hoy, sin Rafa, sin Rafa. Sin Rafa Márquez. Ni hablar, mi querido. Gracias, ingeniero. Mi querido Jorge. Saludos, ¿no? Saludos. ¿Le ven un sitio de esas tortas? No. No sé. No, no, no. Vengas y sin tortas, pero bueno. Yo te aviso. No, ya no. Si no, va. No pensé que lo estamos cobrando. Ay, ay, ay. Así está siendo el importante. Ahora sí ya nos vemos. El que mucho se despide. Bueno, no nos vamos. Nos vamos con la meta del planeta. Gracias, volvemos con ellos. Gracias, equipo. Aquí seguimos.